¡Eso! Muy buenos días Bolivia, levántese con alegría, con una sonrisa, porque hoy vamos a cubrir todos nuestros objetivos. Acompáñenme a dar esta vuelta, porque este es el clima de Bolivisión. ¡Es aquí en Bolivisión! A ver, tengo un consejo, un mensaje para ustedes. Nunca permitan que alguien diga que son incapaces de hacer algo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo. La gente que no logra conseguir sus sueños suele decir a los demás que tampoco cumplirán los suyos. Ahora, ponlo en cuenta y acompáñenme a revisar cómo se comportarán las temperaturas en esta jornada. Presten atención en el eje troncal del país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En la sede de gobierno, la mínima temperatura fue de 3 grados, la máxima de 16. El día mayormente soleado. Atención en Cochabamba, la mínima fue de 11, la máxima de 26. Y en Santa Cruz, la mínima fue de 20, la máxima de 31. Parcialmente nublado para estos últimos dos departamentos. Vamos avanzando hasta Potosí, Oruro y Chukisaca. En el departamento de Potosí, día soleado para ustedes. La mínima fue de 0 grados, la máxima de 17. Atención en Oruro, la mínima fue de 0 grados también, la máxima de 20. Y en Chukisaca, la mínima descendió hasta 9 grados y el termómetro ascenderá hasta los 20 grados centígrados. Parcialmente nublado para estos últimos dos departamentos. Y para finalizar, nos vamos al oriente. Atención en Pando, la mínima fue de 22 grados, la máxima de 32 y se registrarán tormentas eléctricas. En Beni, la mínima fue de 22, la máxima de 32, parcialmente nublado. Y saludos a Tarija en su día feliz aniversario. La mínima descendió a 13 grados, la máxima de 23. Se registrarán tormentas. Y recuerda que el virus no desapareció, así que cuida tu salud y cuida de los tuyos. Sé un héroe, no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Presta atención porque te dejo con el pronóstico extendido por departamento. Y continúa disfrutando de la revista al día. ¡Suscríbete al canal!